Lograr que nuestros adultos mayores tengan una buena calidad de vida no es un trabajo menor. Es muy importante tener en cuenta un cuidado de calidad, contención, respeto y eso lo encontramos aquí en el Residencial La Estancia. Es por eso que nos trasladamos hasta el lugar para conocer de primera mano las instalaciones y cómo el personal multidisciplinario trata a las personas mayores que aquí residen. Pero primero que nada queremos hablar con su director, con Sabino Montenegro, quien es quien nos va a contar qué es lo que encontramos aquí. Gracias por recibirnos, Sabino. Muchas gracias, un placer, como siempre. ¿Por qué la estancia, por qué lo transformaste en un hotel residencial? Nosotros cuando llegamos a este lugar lo pensamos un poco de algunas cosas de las que estás diciendo. Nosotros pensamos que las personas mayores las tenemos que honrar. Entonces, yo hace muchos años que trabajamos con el cuidado de personas mayores y siempre soñé tener un lugar así para que las personas mayores pudieran, no todas, pero por lo menos las que yo podía atender y las que nosotros en nuestro equipo podíamos atender, que es poderlas atender. Y eso realmente lo encontramos hace un año y medio más o menos cuando descubrimos este lugar y cuando pudimos hacer una sociedad con el dueño del lugar para desarrollar este emprendimiento y no pensar en una estancia turística, sino pensar en las personas mayores. Hace muchos años que tenía este sueño de tener un centro de larga estadía, un residencial, un hogar para las personas donde fuera su casa y donde cubriera todas las necesidades, donde pudiera caminar, donde pudieran plantar, donde pudieran cosechar. Y la verdad que haberlo encontrado en Canelones a un kilómetro de la plaza principal de Canelones fue algo increíble, fantástico y pensado para toda la familia, ¿verdad? O sea, que los nietos, que los bisnietos, que los hijos puedan venir a ver a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y se encuentren felices viéndolo en un lugar que les guste a todos. Con la intimidad que pueden tener al compartir una merienda en un lugar aislado o compartirla con sus pares, con las personas que viven acá. En una palabra es que lo encuentren en un hogar. Exacto, exacto. Que lo encuentren en su casa, en esa casa donde todos en algún momento pensamos cuando somos más jóvenes. Entonces, yo trato de hacer el ejercicio, o lo hacemos con amigos y con colegas, de cómo queremos envejecer. Y ese ejercicio tenemos que hacer todos como sociedad. ¿Qué queremos nosotros, para nosotros cuando seamos viejos? Y si llegamos, tenemos la suerte de llegar a 80, 90, 100 años. Entonces, de qué manera queremos llegar y si tenemos la posibilidad de estar en un centro de larga estadía, en un residencial, en un hogar como este, creo que es lo que pensamos y lo que soñamos para adelante. No cargar a nuestros hijos con el cuidado nuestro, sino de nosotros mismos ir a ese lugar. Y eso es una tarea y un ejercicio que lo tenemos que hacer como sociedad. No abandonar a las personas mayores en lugares que no son aptos, sino que como sociedad tenemos que ir hacia un camino de un aporte social, económico, más importante del que hacemos. Porque lo necesitaba. Estoy acompañada día y noche. Eso yo en mi casa vivía sola. Una casita muy bien, pero ya la edad, propiamente, y una pierna que me perjudiqué en el tiempo de la pandemia y todo eso, que no saliera, no caminara, me perjudiqué una pierna. Y entonces ahí me caí varias veces y ya entonces mi hijo me decía, mamá, no puedo, venía, me ayudaban todos, pero era imposible. Ellos tienen su que vivir, su costumbre, todo, y sus hijos. Y hay que atender la casa y trabajar. Cuando alguien necesita cuidar las 24 horas, los recursos económicos siempre son pocos. Porque, bueno, una persona mayor gasta mucho dinero, muchos recursos para poder estar bien. Y cuando nosotros armamos este lugar, dijimos, esa palabra que acabas de decir, que me hace el pie, es institucionalizado. Que una persona no esté institucionalizada. Que sino que cuando venga acá y viva acá, que de acá no se quiera ir. Que sea su casa y que sea el mejor... No sé si el mejor lugar donde pudo pensar vivir cuando sea más grande, cuando sea la vejez. Sino que también quienes vienen a visitarlo disfruten. O sea, un nieto, un bisnieto, que pueda ir y decir, voy a ver al abuelo porque el lugar es amplio, está bueno, me paso bien con él. Y que pueda tener la intimidad, si también se puede compartir un asado o una merienda con los demás, que también lo pueda hacer íntimamente esa persona. Marta, ¿cómo es un día acá en la residencia? Bueno, yo soy muy dormilona, ¿viste? Soy de la que me levanto a las 10. Las otras se levantan temprano. No, a mí me gusta dormir en la mañana. Me traen el desayuno más temprano, pero yo lo tomo cuando me levanto a las 10. Si está frío, mala suerte. Es problema mío porque no lo tomé cuando me lo trajeron. Perfecto. ¿Está? Ahí me visto y salgo a caminar. Yo soy muy caminadora. Y el ejercicio que hago, camino todo el día para arriba y para abajo. Y cuando está frío, camino adentro en el living grande. Ahí camino y camino y camino y camino y camino y camino y camino. Quien se encargue o quien le guste trabajar en el cuidado de las personas mayores va a tener mucho trabajo. A eso siempre le decimos que va a tener mucho trabajo porque somos una sociedad envejecida, un mundo envejecido, por suerte, que envejecer es un bien. y bueno, que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar siempre presentes. Quien se encargue de tener o dirigir un centro de larga estadía es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Uno se va de vacaciones, por supuesto, pero tiene que estar siempre atento, pendiente del celular, pendiente de algunas cosas que quedaron y que hay que solucionarlas y que se solucionan estando presentes. Entonces, para lograr este servicio y lograr que las personas se sientan contenidas, se sientan queridas, tenemos que darles buenas condiciones de trabajo a las personas que trabajan con nosotros. Tenemos que cuidarlos a ellos también, tanto como cuidamos a los residentes. Uno cuando habla de cuidar a las personas más importantes que tenemos dentro de la sociedad, a veces nos olvidamos de estas personas que son los cuidadores y las personas que cuidan a las personas mayores. Y realmente hacen una tarea para nosotros formidable. Y en eso estamos. Quizás, no quiero extenderme solamente en estas cosas, pero para que la gente se sienta bien y se sienta contenida y se sienta querida, necesitamos que las personas que cuidamos, a esas personas se sientan de igual manera. He mejorado mucho más. No, no, no. A lo que yo ingresé, he mejorado. ¿Y en qué considera usted que le ha ayudado a mejorar? ¿En referente a las atenciones que aquí le brindan? No sentirse sola, no sentirse sola porque hacer las cosas y ir para esto y lo que ya después no poderlo hacer. Entonces, lógicamente tenía que buscar compañía de estar acompañada, que me ayudaran. Y acá totalmente sí. Es otra cosa. Es una casa grande. Es hermoso esto. O sea, ¿de qué manera usted dice estoy mejor? ¿Qué cosas la han apoyado acá y le han hecho como para que usted mejore tan rapidamente? Porque estamos hablando de que estamos iniciando noviembre y usted está aquí desde abril. Sí, sí, sí. Me encanta. Yo si puedo ayudar, ayudo también ahora en algo, en levantar las cosas de la mesa y eso. Siempre estoy con una mano puesta para poder ayudar. Podemos honrar a las personas mayores teniendo, si un día lo necesitan y un día lo quieren así, porque hay mucha gente que le gusta vivir solo, que le encanta la soledad extrema y pueden hacerlo. Si bien es muy poco el porcentaje, la gran mayoría con la soledad se deprime y demás. Esto es lo que sabemos. Los estudios que hay hechos sobre la soledad, la vejez. Entonces, nosotros lo que le decimos a la sociedad es, tenemos que de una buena vez honrar a las personas mayores y seguir encontrando estos espacios y estos lugares para cuidarlos cuando sea necesario. Es muy importante que en una institución, más allá de los cuidadores que tienen, que son excelentes, y del equipo multidisciplinario, es muy importante que uno de los internos se manifieste por él y por los demás también. Por los demás, sí, sí. Yo me ocupo mucho de eso, me ocupo así, un poco porque lo siento. Lo siento, me gusta y a él es muy de escucharme. Él me escucha, si no yo no le pasaba los datos. Pero él me escucha. ¿Comen lo que quieren? ¿Es así? ¿Pueden solicitar lo que les gusta comer? No, el menú está muy lindo, es muy sano. Para mi gusto, un poco desabrido, porque yo era de comer más fuerte, pero bueno, ya me acostumbré. Pero hay que cuidarse. Es lógico, bueno. Con esta edad, la sal es mala para toda edad. Pero ¿y entonces? No, no, ahora ya me acostumbré a comer sin estar. ¿Está? Pero costó. Y sí, obviamente. Costó, costó, costó. El menú es variado y está bueno para cuidar la salud. Se come carne, se come pollo, pero mucha verdura. Verdura todos los días. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Y la fruta también? Ah, fruta siempre. Sí, ahora voy a decirle a las chiquilinas que si les sirve, yo me voy a encargar de hacer ensalada de fruta todos los días. Marta, y referente al trato y en cierta forma a la convivencia del personal de aquí contigo y con ustedes en general. Son muy buenos, la atención es muy buena. El personal es excelente, muy buena la atención, se preocupan muchísimo. Hay gente enferma que lleva mucho trabajo y ahí la pilotean como pueden. Están siempre a la mano. Si uno llama, vienen corriendo enseguida. Hay gente que hay que moverla de la silla de ruedas a la silla de la mesa y lo hacen. Después terminan de comer y otra vez para atrás. Es un esfuerzo físico impresionante y lo hacen con mucho gusto. Las cosas hay que hablarlas, todas. Eso también es algo que a veces es como tabú, decir no, no le digas que lo vamos a llevar a un residencial. A veces esas cosas me generan ardor. Porque la persona tiene que saber, es acompañarlo en el proceso. Por más que la decisión sea firme y que los hijos digan, yo mamá no te puedo cuidar, te amo, pero no te puedo cuidar. Porque tengo hijo, porque tengo señora o tengo marido y tengo que hacerme la vida. Y quizás en gran parte del día, si estamos con un Alzheimer o estamos con deterioro, esa madre o ese padre no lo entienda. Pero en algún momento del día, en algún momento de esa semana en la conversación lo entiende y va a acompañar ese proceso. Igual aunque no acompañe el proceso, hay que decirlo y hay que hablarlo. Norma, es verdad que hay que hablarle a las plantas, ¿verdad? Porque también son seres vivos, ellas reaccionan diferente. Sí, sí, porque les agradezco porque es probarla, limpiarla un poquito, regarla y parece que al otro día, al otro día, ya encuentro más flores, encuentro más cosas. Si hablamos de lo que es la comida acá o el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿qué nos puede decir? Bueno, empezamos con la ducha en la mañana, después el desayuno, uno se sienta y ya le sirven enseguida. ¿Y qué desayunan? ¿Todos iguales o va de acuerdo a la dieta o le hacen esos pequeños gustitos que ustedes solicitan? Lo que quiere la persona, lo que quiere la persona. ¿Ah, sí? Claro. O sea que... Se le pregunta, le pregunta si quiere té, si quiere yogur, si quiere café con leche. A mí me encanta el café con leche en la mañana, claro, desde el desayuno, tostadas con manteca y todas esas cosas. Sabe que esas cosas no son comunes, ¿no? Si bien hoy en día los residenciales en nuestro país tienen una atención excelente, siempre hay uno que otro que se destaca por un servicio en particular. Y yo creo que esto es muy importante. Sí. Porque uno cuando manejaba su casa decidía uno las cosas y está bueno que aún teniendo todos los servicios y una excelente gastronomía ustedes puedan decidir. Sí, sí. Qué quiero comer, cómo quiero dormir, qué quiero ver. Porque ya vi que tienen hasta cine. Sí, sí, exacto. Y los viernes un guitarrista también nos trae. ¿En serio? Sí, y cantamos. ¿De verdad? Pero es que así que viene, tiene musicoterapia, pero donde ustedes son los actores, hacen como una especie de karaoke. Sí, 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 sí. Canto con él y cantamos con él, sí, señor. Y entre nosotras, que nadie nos va a ver, usted no se preocupe ni nadie nos va a escuchar. Dígame, ¿quién canta mejor acá? Ah, no puedo decirlo. Usted tiene que decir yo, yo soy la que mejor canto, ¿o no? El horario de visita, nosotros siempre recomendamos que el horario de visita sea libre. Eso es fundamental, que uno venga cuando se le antoja. Por supuesto, no se le puede antojar a las dos de la mañana, pero sí, en cualquier horario del día, en cualquier horario del fin de semana. Y bueno, eso es también algo clave. Y bueno, después la conversación que uno tiene con el otro, ¿no? Porque en todos los centros, en los residenciales hay siempre dos, tres, cuatro personas que están muy bien de la cabeza. O sea que ahí también nos puede contar cómo están pasando, cómo ve que pasan los demás. O sea, interactuar con el resto de los residentes. Exactamente. Nosotros damos siempre esos pequeños tips, de los cuales uno enseguida se da cuenta lo que sucede en el centro. Y bueno, puede hacer el familiar, me pasa a mí, yo cada vez que vengo, con los primeros que hablo es con ellos. Les pregunto a ellos cómo se sienten. Yo puedo estar diciendo que este lugar es maravilloso, pero si ellos me dicen que se aburren, que no les gusta, lo que yo digo no vale. Entonces, yo cada vez que vengo hablo con todos y a todos me cuentan cómo van, me asesoran. A nivel familiar, ¿qué opina tu familia? ¿Cómo sintieron la transición de estar en tu casa a venirte para acá? Mis hijos estaban muy contentos, eran los que más querían que nos dejara de pasar. Porque yo vine a ver el lugar y no me decidía. Y en el día me decía, mamá, si perdemos el lugar de esta casa y se llena, después, ¿dónde encontramos otro lugar? Entonces, enseguida me decidí, yo vine y a los dos días ya me interné. Bien, residenciales hay muchos. ¿Por qué acá? ¿Por qué tu hija no quería perder el lugar aquí? Porque ella vio que había buena contención. Ella es fonodióloga, es profesional y ella ya captó que aquí había buena contención. Le gustó el lugar y le gustó lo que habló con la gente. Y también lo que vio. Y también lo que vio. La familia viene, los ayuda a ellos mismos, a los enfermos, al familiar. Lo atiende, lo ayuda y ven, ven cómo están tratados. O sea que tienen... Pueden entrar y venir y ver. A la hora que quieran. También. Y los vienen a levantar también para sacarlos los sábados o los domingos. Los llevan a las casas de ellos, después los regresan. También me enteré por allí que ahora que está terminando la pandemia y que podemos relacionarnos un poco más, tenemos habilitado un parrillerito donde se van a poder festejar los cumpleaños, la reunión con la familia. Sí, ya lo tenemos proyectado eso, sí, precioso, lo han arreglado y está muy bien. Y a mí me prometieron que cuando venga la próxima vez, porque después de ver esto hasta yo me quiero venir a vivir acá, me van a hacer unos pancitos caseros y unas galletitas que ustedes son especialistas. Ah, sí, muy ricas son, sí. Todo, todo es muy rico. La verdad que sí, hacen torta ellas. El otro día me hicieron una torta hermosa. Sí. Ah, sí, grande, con este, con este, hay la frutilla. Con frutilla. Con frutilla y con el verde, el kiwi. Ay, qué rí. Estaba esa torta deliciosa. Bueno, yo la dejo disfrutar, estamos cerquitos de la hora de almorzar, pero le voy a pedir una cosa. Cuando usted sepa que van a hacer ese tipo de postres, yo le dejo mi teléfono, usted me llama, que yo me vengo volando y degustamos juntas y nos tomamos un tecito. ¿Qué le parece? Cómo no, y si no le hace, mi familia le hace la torta que hizo el otro día, que también eran dos torzas. Bueno, le quiero decir que yo tengo, voy a empezar con un emprendimiento. Voy a traer una máquina de coser eléctrica que tengo en mi casa, porque yo soy muy afecta a la costura. No soy modista, pero hacer pequeños arreglitos, a levantar un ruedo, pegar un cierre, achicar un vestido, no me voy a poner a cortar porque sería demasiado decir, pero arreglito y el arreglo de la ropa de mi familia lo hice siempre. Bueno, voy a traer la máquina, la voy a poner en mi habitación y voy a hacer ese servicio para todas las compañeras, además de volver a arreglar la ropa de mi familia. Sí, porque es una cosa que me gusta, me gusta la costura, tengo además buen gusto, me parece que arreglo una pinza, que te arreglo un vestido. Ya te digo, sin tirármela de modista, no me animo a atracarme. No, pero cuando uno hace las cosas con gusto y con amor, las hace bien, aunque no haya estudiado y no tenga idea de nada. Y además, ¿sabes qué? Estás haciendo con esto, a mi forma de ver, un gran aporte, porque no solo podés arreglarle esas prendas que seguramente las familias se las lleven y se la vuelvan a traer arreglada a esa persona que la usa y que la quiere y que la tiene en el momento, sino que también estás incentivando a las demás a que participen, quien le diga que a alguna le guste bordar, a otra pegar una puntilla y que puedan hacer un trabajo en equipo. Tengo gente que teje norma, teje todo el día como una araña, así, todo el día tejiendo, termina una prenda y empieza otra. Bueno, un placer que nos hayas recibido, seguramente vamos a volver. Ahora, este... ¿Vamos a ser más grandes? No, es que yo estoy pensando, tomarlo como casa de campo, además ya vi que estás poniendo nuevas instalaciones, nuevos lugares y si no la oficina que tienes tú, independiente, ponerme una camita ahí, como lugar de descanso es espectacular, la verdad que pasé muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos, ahora que terminaron de almorzar los abuelitos, que también en cierta forma le cortamos un poco el almuerzo, vamos a probar esos ravioles que vi que tenían por ahí y ni hablar de las manzanas al horno, que digo, hasta la receta me llevó de acá. Bueno, espectacular, muchas gracias, como siempre. ¡Gracias!